El Ramírez es mucho más que alguien que ha triunfado en el mundo con el folclore, es un santafesino de veras, en su tumba dice santafesino de veras, pero además habla ahí mucho de lo que es el trabajo en la ciudad de Santa Fe. Para nosotros es clave resaltar la figura de El Ramírez, saben ustedes que nació en esta ciudad, que estudió en la escuela normal, que la aparición de un gran pianista en la ciudad de Santa Fe fue la que la llevó a su futuro como cantautor y como pianista en el mundo entero. Para nosotros es clave esto y lo que vamos a hacer es durante mucho tiempo reconocer su trabajo a través del canto. Por eso hemos elaborado una agenda que viene desde hace 6 meses y vamos a culminar en los próximos meses casi a fin de año. El 4 de septiembre del año 2020, cuando se cumplían los 99 años de su natalicio, presentamos el programa de actividades Un Año para Celebrar 100 Años, conmemorando a Ariel Ramírez y ahora este sábado, que es el día del centenario de Ariel Ramírez, pero comenzando mañana viernes aquí en este mismo escenario con este montaje que ustedes están viendo, que es para la banda sinfónica municipal y el coro municipal, inicia una agenda de actividades muy cargada que hasta el 10 de diciembre nos va a mantener viva la llama del recuerdo de Ariel Ramírez. Estaba calculando hoy que son casi 100 días o 100 días los que quedan entre hoy y el 10 de diciembre y vamos a tener conciertos aquí en el teatro municipal, materiales pedagógicos en todas las escuelas de la ciudad para que los docentes de música trabajen, la inauguración de una nueva sala Ramírez en la estación Belgrano, conciertos de las orquestas infantiles de toda la ciudad, provinciales, universitarias y municipales como el Somos Música en el anfiteatro Parque de Sur, con dos jornadas que van a tener más de 300 chicos y chicas sobre el escenario del anfiteatro tocando y todo esto hacia el 10 de diciembre que vamos a tener el gran cierre de este centenario de Ariel Ramírez con un concierto de gala en el que va a participar Facundo Ramírez que también es pianista como su padre, Ariel Ramírez y que va a estrenar un concierto inédito que se llama Concierto Cuyano que es una obra que nunca pudo tocar y presentar en sociedad de Ariel Ramírez. Los protocolos que estamos aplicando en todos los espacios municipales son los que están vigentes y nos permiten trabajar el 50% de la capacidad habilitada, en esta sala que ustedes están viendo tenemos 700 localidades con el aforo completo, por lo tanto son 350 butacas en las que vamos a poder ocupar, obviamente con todos los protocolos de acceso, control de temperatura y burbujas internas y también los músicos y los coreutas que por eso estos dispositivos de separación y de cuidado para que los distintos instrumentos y también las propias voces puedan funcionar y tocar con todos los cuidados del caso y lo mismo estamos aplicando en todos los lugares a cielo abierto como es el caso del anfiteatro y del Mercado Progreso que también van a ser sedes de estos grandes festejos por el centenario de Ariel Ramírez.